Lo tengo a Raúl en línea. Raúl. Sí, hola, ¿cómo estás? Ángel, te saluda. ¿Cómo estás, Ángelito? La verdad, muy sorprendidos. Te damos el pésame, obviamente. Una familia muy querida. Y además un gran músico, tu hijo también. Que ayer muchos colegas lo rescataban. ¿Y qué te pasó a vos que decidiste hacer la función? Eso te quería preguntar primero. Mira, yo tú pude despedirme el día anterior del ego estuvimos hablando. Bueno, nos dijimos lo que teníamos que decir, que era todo amor, agradecerle todo lo bueno de su vida. Y bueno, fue difícil, una conversación difícil, por supuesto. Y luego al día siguiente esa misma noche tomé un micro, me fui a Buenos Aires. Ya estaba inconsciente. Llegó su mamá. Los tres estuvimos juntos un rato largo. Y bueno, yo ya después decidí hacer la función como corresponde. Porque yo tengo respeto por mi trabajo, por la gente, por mis compañeros. Y yo creo que es la mejor terapia para superar un momento muy difícil. Porque uno está preparado para despedir a sus padres y nunca para despedir un hijo. pero creo que eso es otra de las grandes cosas que nos pasa en la vida y que uno debe afrontar y seguir adelante. Seguir adelante porque esa es la única forma de seguir en la vida bien y con uno mismo satisfecho porque nos dijimos todo el amor que tuvimos juntos durante 54 años de la vida de Leo y yo creo que también un poco se fue en paz porque seguramente te vuelvo a repetir los misterios que tiene la muerte en sí son insondables uno no puede saber qué es lo que pasa y a lo mejor eso también aceleró desde que él partiera en paz digamos porque estábamos los tres juntos y bueno sus hermanos y su queridísima y amadísima por mí Flor que fue lo mejor que le pasó a Leo ya que estos últimos años fue muy feliz a su lado y ella lo cuidó mejor que cualquiera de nosotros así que tiene mi eterno agradecimiento y y saber que tiene el lugar en la familia y que va a estar con nosotros para siempre y que todo lo que necesite lo va a tener me imagino que debe haber sido bueno días muy terribles pero una función también muy difícil pero se entiende esto que decís que te distrae un poco de toda esta situación estar dos horas no sé cuánto dura la obra arriba del escenario en otra cosa con la cabeza ocupada es fundamental eso es fundamental porque si no te encerrás tal vez y rumiás y llorás y todas esas cosas no es bueno para uno porque uno tiene que seguir pero además también fue porque en el viaje de regreso cuando Laurita me 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 cuenta que ya Leo no estaba más en vida recibo la llamada de mis nietos de mi nieto más chiquito sobre todo que me contaba que había estado en campamento que había armado una carpa que había disfrutado y que iba a llevar a la carpa la iba a traer a Mar del Plata y que la iba a armar en el jardín y todo ese tipo de cosas también me decía para mí te das cuenta que la vida sigue y tenés adelante todos estos chicos que te hacen feliz y que están cubriendo un espacio increíble cuando se te va un padre y lo más lindo también que me pasa es cuando también me contaron que sus hijos o sea se reunieron con los amigos músicos y con todos sus amigos en la casa de Leo y recordaron anécdotas y se rieron se divirtieron con él con los recuerdos que había dejado y eso también es una lección que nos da a nosotros que quedamos atrás como para no seguir encerrándonos en un dolor que es irreparable pero hay que superar tal cual la última vez que estuviste acá hablamos de Pinky que hablaron con ella que pudieron hablar en estas horas bueno muy pocas palabras sino fue muy muy dulce fue muy grato nos mirábamos nos tomamos las manos y tomamos las manos de Leo y bueno fue un momento muy lindo muy lindo realmente muy emotivo y que nos que se nos unió muchísimo Raúl crees que que Lidia va a poder llevar adelante este duelo con esta entereza como lo estás contando vos yo creo que sí yo creo que sí porque ella siempre ha sido una mujer muy entera que supo superar todos todos los problemas que tuvo y yo creo que sí yo creo que somos dos personas que podemos superar estas cosas y Raúl desde qué lugar puede Pinky sobrellevar esta situación qué hace ella en lo cotidiano para estar bien bueno no sé yo pienso que ella está encerrada mucho en sus recuerdos en los buenos en los regulares en los malos y este y depende de ella que vaya digamos internándose con todas esas cosas como para seguir adelante y que no la no la volteen yo creo que eso es lo fundamental yo creo que eso en eso es inteligente gracias Raúl te mando un beso enorme un abrazo fuerte 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 ayer tuve oportunidad de hablar con tu otro hijo con Gastón y él tenía muchas ganas de hablar con nosotros y hablar de su hermano y no solamente como hermano sino de lo gran músico que fue con un perfil muy bajo muy bajo pero bueno los que tenemos algunos años sabemos de la carrera de los dos y de empezar con algo tan diferente como fue la música electrónica si yo ahora lo que me doy cuenta es muy reconocido en el ambiente musical lo quieren si vos yo tuve presente cuando el vallano lloraba desconsoladamente a su lado como lo besó entonces eso también es una forma de tranquilizarme de tranquilizarnos a todos de saber que dejó detrás mucho amor mucho afecto y se lo están devolviendo todos sus amigos seguramente van a ser ya le hicieron un tributo con toda su música grandes nombres de la música y ahora están esperando reunirse también en un futuro para hacer un concierto y juntarse todos en memoria de Leo que mejor que eso una gran zapada un lindo recuerdo para él negro sabes que te admiramos que te queremos te agradezco por salir al aire y nada te acompañamos en este momento te mando un abrazo fuerte muchísimas gracias este créanme que les agradezco muchísimo todos todos los mensajes de amor que me han brindado y que les brindan a su besa a mi querido a mi hijo Leo gracias a todos todos merecidos un abrazo negro ahí está